La Guardia Civil, en el marco de la Operación Aventador, desarrollada conjuntamente con la Policía Federal de Brasil, ha intervenido en el puerto de Algeciras dos contenedores que portaban 340 kilos de cocaína, oculta entre mercancía legal como chatarra y ropa usada para reciclaje. La cocaína había llegado al puerto de Algeciras en contenedores que habían partido desde Chile y Estados Unidos, haciendo escala en Panamá, donde se sospecha que la organización pudo introducir la droga entre la carga legal. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil